¡Con el apoyo del público cabreño! ¡Vamos, al aplauso de la gente! ¡Vamos, al aplauso de la fuerza pura! ¡Somos el Santiago de Cali! ¡Madre de la venta! ¡Vamos, al aplauso de la gente! ¡Santiago de Cali te apoya! ¡Vamos, al aplauso de la gente! ¡Santiago de Cali! ¡Vamos, al aplauso de la gente! ¡Vamos, al aplauso de la gente!